¿Cuál es el torneo de las emociones violentas? Es el torneo de las emociones violentas. ¿Del éxtasis? ¿Cómo es que dice la canción? Del éxtasis. A la agonía. Me imagino que debes estar feliz por lo que hizo el equipo en general. Creo que sí. Que jugamos el mejor partido hasta acá. Después del primer tiempo, después del primer cuarto, en el que las ofensivas de los dos equipos estuvieron por encima de la defensa, nosotros manejamos el ritmo de partido como queríamos. No como queríamos, sino lo manejamos nosotros. Por menos o por más diferencias, pero lo manejamos nosotros. El canteador y el ritmo. Y cuando en el segundo tiempo tuvimos una buena circulación de pelota, todos los jugadores se vieron beneficiados para lucir con su mejor cara en el juego. Llegamos a 25 asistencias, porcentaje de tiro muy alto, por que el equipo funcionó muy bien. Hasta ayer, faltando 5 minutos del partido, ¿qué era lo que más te preocupaba del equipo? Ni ganaba el partido de ayer, porque claro, era vital. Y creo que ayer salimos reforzados anímicamente. Y hoy anímicamente y basquetbolísticamente. Lo más importante que hicieron y el mérito más grande de los jugadores es haberse recuperado después de un golpe. Porque nosotros con Dominicama perdimos tan contundente que te hace perder el punto y también te hace dudar de lo que haces en la cancha. Y bueno, valoro mucho la recuperación en el partido de ayer, de luchar sin bajar los brazos hasta el último segundo, cuando la cosa estaba complicada. Nos llevamos el premio más grande por luchar y no aflojar nunca. Y hoy creo que, bueno, estamos en el mejor partido de todos. Y bueno, estamos en carrera. Pasamos con dos partidos de arrastre que no pensábamos que lo queríamos, pero no estábamos seguros de que iba a ser tres. Sabemos de la dificultad. Creo que, salvo Puerto Rico que está un escalón arriba, los demás equipos, hay siete equipos que pueden clasificar y entonces todos van a perder partidos. ¿Tuviste mucho que hacer vos anoche o fue una cosa más de los jugadores? Esa cosa de liberación que tuvieron ayer, que fue clara en algunos, de sentirse que podían ganar un partido importante sin Luis, de Luis mismo de darse cuenta que podían ganar sin él. La liberación importante se dio por el episodio que se había vivido, porque después vayas y los hechos están siempre por encima de las palabras. Entonces, había sucedido eso. La verdad que los entrenadores nos dedicamos a preparar el partido con México y sabiendo de que teníamos que tratar, además de demostrarnos que anímicamente estábamos enteros, que podíamos jugar mejor. Y creo que también nos demostramos eso. Y ahí termina la historia, con los pies en el piso, porque del otro lado vienen equipos muy difíciles. Y acá todos los días pasan cosas distintas, ¿no? Acá hay todos los días emociones para un lado o para el otro. Hay otros jugadores que destacan sorprendiendo, un equipo que tiene el partido o que no lo tiene. Entonces, al final va a ser muy importante tener la cabeza en donde hay que tenerla, ni muy arriba ni muy abajo. Muy abajo no podés competir y muy arriba te perjudica. ¿A vos no te sorprendió un poco también cómo respondió el equipo sin Luis? No. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque no es que nosotros vinimos a jugar el torneo sin Luis y jugamos sin. Nosotros vinimos a jugar el torneo con Luis y jugó 33 minutos Luis. Entonces, bueno, se quedó sin él al final del partido. Sí que dieron la cara algunos jugadores. ¿Y cómo jugamos apostando a la defensa y a la circulación de pelota? Estuvo muy bien. También me parece que estuvo muy bien hoy Luis en el partido, jugando para crear ventaja para los compañeros permanentemente. dejó solo con los tiros, con los dos pies en el piso a Zafán, Mata, Gutiérrez y Mainoldi innumerable cantidad de veces. Entonces, me parece que creando espacio para los compañeros y en ventaja, jugó un gran partido. Al final, esto es una carrera de resistencia, este formato de competencia. y vamos a clasificar por lo que hagamos todos los días, ¿no? ¿Tú jugó Luis mucho para tratar de tomar confianza también él después de dos jornadas? No, él tiene confianza. Luis ya no tiene más nada que demostrar. Por supuesto que sí, que quiere jugar bien y que nos conviene que juegue bien. No, pero ¿jugó por ahí un poquito más de lo que por ahí cuando el partido ya estaba resuelto? No, ¿sabes lo que pasa? Es muy importante la diferencia de puntos. Sí. Te puede clasificar o no y mañana tenemos día libre. Entonces, corrimos hasta el final desesperadamente para ver si podemos tener una acá que convenga o podemos recuperar. Por ejemplo, quedamos empatados con lo que pasó con Dominicana. Bueno, acá no se puede regalar nada. Hay que estar todos los días pensando en conseguir un mejor resultado posible. Yo creo que México puede estar tranquilamente peleando entre los cuatro y nos sirve la ventaja. No quiero insistir demasiado con lo de ayer, pero recién hablabas de que Luis generó los espacios. ¿No relacionás los dos episodios? De, digamos, la confianza que el equipo sumó ayer a la noche. Sí, sí. Todo se relaciona. Porque el equipo tiene una vida íntima y un proceso en el cual todo lo que va pasando influye para un lado o para el otro. Y, aparte, entiendo la pregunta que hacés porque ayer nosotros ganamos un partido vital. Porque ese partido vital nos hizo recuperar la tranquilidad. La tranquilidad se usó para bien, para hoy tener paciencia, para jugar mejor. Y conciencia de que cuando el equipo funciona bien todas las partes se ven beneficiadas. Sí. Sí, es así. Y, bueno, lo que pasa es que llegamos a la mitad del torneo. Escribir un libro con esto, el jueves viene un partido nuevo y pueden pasar cosas inesperadas, ¿no? Para un lado o para el otro. Entonces, bueno, ahora esperar a ver quién es el próximo rival y a ver si podemos seguir por el buen camino.